Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días todavía. Bienvenidos a esta sesión número 3 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Siendo las 11 horas con 43 minutos del día 5 de noviembre del 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Por lo tanto, solicito al secretario regidor Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez nos haga favor de pasar lista. Buenos días. Buenos días. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. También justificó. Adelante. Existiendo quórum. Se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 8.1.1-016-2024-2027, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelía Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la firma del convenio marco de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Para operar e impulsar el Centro de Innovación y Emprendimiento en Tepatitlán de Morelos, Redi Tepatitlán. Segundo punto, se autoriza la firma del comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Dicho instrumento jurídico tiene por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Emprendimiento en Tepatitlán de Morelos, Redi Tepatitlán, ubicado en el Centro Barrial Integral, en la Colonia Pedregal. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. De favor, les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Aprovecho también para dar la bienvenida a nuestro director de promoción económica, licenciado Oscar Eduardo, Lomelía Hernández, que hoy nos acompaña. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres. Mediante oficio ocho punto uno punto uno guión cero dieciséis guión dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro dos mil veintisiete, suscrito por licenciado Oscar Eduardo Lomelía Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la firma del convenio marco de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, para operar e impulsar el Centro de Innovación e Emprendimiento en Tepatitlán de Morelos, Redi Tepatitlán. Segundo, se autoriza la firma del comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Dicho instrumento jurídico tiene por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Emprendimiento en Tepatitlán de Morelos, Redi Tepatitlán, ubicado en el Centro Barrial Integral en la Colonia Pedregal. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pido que se levante su mano, si está a favor, de darle el uso de la voz a Óscar Eduardo Lomillé Hernández para que exponga el punto antes citado. Adelante, director. Gracias, regidor, presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Económica. Quisiera agradecerles nuevamente la oportunidad que me dan de poder estar aquí con ustedes. Y ahorita, el día de hoy, se les solicitan dos cosas. Uno, como es cambio de administración, se autoriza el convenio de colaboración con la Secretaría de Innovación, en donde hemos estado trabajando desde la administración pasada en lo que es el Redi Tepatitlán. ¿Esto para qué? Para poder seguir trayendo las conferencias, charlas que tanto Redi gestiona para el municipio, como el municipio también a veces oferta en Redi. Y es unas instalaciones que prácticamente nos han servido a toda la región. Y esto nos permite seguir trabajando en colaboración. Y en segundo, se nos autoriza la firma del comodato, ya que las instalaciones donde está Redi son municipales. Y para que COESIT-JAL, que es el organismo descentralizado de la Secretaría, pueda seguirle invirtiendo, haciendo algunas mejoras, pues necesitan tener el comodato de dichas instalaciones. Aquí nada más pedirles que se autorice en dos ocasiones. Es nada más de aquí a la culminación de la administración estatal. Y se les dé también la facultad para que cuando se asignen a las nuevas personas, o en caso de que se les renueve, pues también quede autorizado para no volver a asesionar en la firma del convenio del nuevo comodato, que en este caso serían las dos opciones. Es cuanto, regidor. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Adelante. Bien, de acuerdo a lo que comenta el director de promoción económica, entonces creo yo, no sé si en este caso Oscar, nos podría apoyar el regidor Oscar, diciéndome sí. Entonces ya no sería, se autorice la firma del convenio, sino las firmas de los convenios, el primero con fecha de tal a tal, el segundo con fecha de tal a tal, y así igual la modificación para los comodatos. Nada más como para que quede plasmada el cambio. Igual que queden asentadas las fechas, de una vez que sea el convenio de colaboración, y el comodato al 5 de diciembre, me decía sindicatura, al 5 de diciembre, y el otro convenio del 6 de diciembre al 30 de septiembre del 27. Y el comodato igual. Y de igual forma quedaría aquí, se autorice las firmas de los convenios, o sea, también se tiene que cambiar aquí y ya, con sus fechas. En los acuerdos podrían, bueno, no acuerdos, los dictámenes, más bien, poner ahí en ambos casos los dos convenios con las fechas ya mencionadas por aquí por el director de, por Oscar, y los comodatos con las dos fechas, lo que resta la administración actual y la siguiente administración es cuanto. ¿Algún otro comentario? Les pido, por favor, levanten la mano si están de acuerdo. Por unanimidad, se da por votada la siguiente sesión. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. No hay puntos varios a tratar. Siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las 11 horas con 51 minutos del día 5 de noviembre de 2024, vamos perteneciendo los trabajos de esta comisión. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. Gracias.